855 kilómetros de vía entre Bucaramanga y la Alta Guajira fueron recorridos por tropas de la 2ª División del Ejército Nacional para hacer entrega de 10 toneladas de agua en donaciones de los santandereanos. Porque el agua ya aquí no se consigue, aquí el pueblo, el municipio, el pueblo está parando a uno, eso no le traen el agua puntual como ellos dicen. 600 indígenas guayú que viven en la ranchería Ichichón se beneficiaron de la campaña liderada por los soldados y los scouts de Colombia Regional Santander. El gasto del agua es dependiendo del hogar, a veces en un núcleo familiar hay 7, 8 y ya me imagino que a medida respecto a eso es el gasto del agua de la persona. Fue así como en un camión y tras 17 horas de viaje los uniformados llegaron con los 10.000 litros de líquido vital hasta esta parte del Caribe colombiano donde los nativos se acercaron a recibir esta ayuda que les permitirá satisfacer sus necesidades. Que Dios les agradezca por haberse acordado de nosotros, de mirar la situación que estamos, de cómo están los niños sin bañarse y que ahora sí se pueden bañar tan siquiera que sea un día, dos días, pero gracias a Dios y al Ejército. De esta manera las tropas del Ejército acantonadas en esta región de Colombia se unieron a los millones de litros de agua que la institución a través de los soldados ha entregado a los compatriotas del Aguaje.